Hola amigos como están, aquí de nuevo saludándolos su amigo azul y oro, en esta ocasión vengo a mostrarles como preparar nuestras soluciones para nuestros medidores de ph para poderlos calibrar como debe de ser y como aprovechar la mezcla de estos sobres no perderlas sino que nos sirvan para posteriormente volver a calibrarlo continuamente y no nada más una vez como mucha gente lo hace que prepara su mezcla este contamina la solución y va para la basura la idea es de pues mostrarles cómo se debe de hacer con qué aditamentos y con que este materiales para que nos pueda durar y la conservemos más tiempo lo que necesitamos pues lógico tijeras y un diurex nuestro calibrador bueno si nuestro medidor perdón la solución tanto de ph bajo como el de alto lo ponemos acá a ver debajo del de alto necesitamos 250 mililitros de agua ya sea desionizada o ya sea esté destilada agua destilada algo con que medir el líquido lo que vamos a usar los frascos yo tengo estos dos frascos de vidrio este ya están previamente esterilizados los metí en la olla express este para para esterilizarlos y que nuestro nuestra mezcla no se contamine necesitamos tres vasitos donde puede entrar nuestro medidor de ph para poderlo calibrar yo aquí a los vasos ya les hice una marca una pequeña marquita para que para que no gastemos más de la solución debida para qué justo a donde llega él el electrodo es donde nos va a llegar desde la marca bueno un poquitito pasado para el lógico para que se sumerja bien qué más pues parece que es todo el desatornillador para poderlo calibrar ni pues sería todo vamos a comenzar comenzamos por este por medir yo tengo una bueno no recuerdo cómo se llama pipeta creo probeta bueno eso ya después veremos y vamos a a echar 250 mililitros a ver aquí están 250 mililitros de agua destilada yo estoy usando destilada les comento pueden usar destilada o desionizada y voy a preparar los dos bueno voy a llenar los dos frascos para poder desocupar un poco el es el espacio tienen un poquito más de espacio y tapó el frasco que llené ahorita vuelvo a llenar nuestro medidor con 250 mililitros y tenemos nuestro 250 mililitros el agua que nos sobra pues la podemos guardar para algo nos debe de servir procedemos a echarle al siguiente frasco ya no ocupamos el medidor tapamos nuestro frasco el agua así la vamos a usar vamos a llenar este para poder enjuagar nuestro este una vez que estamos probando para poder enjuagar nuestro medidor de ph bueno para que ya no usamos estas aquí ya nada más colocamos agua destilada a la flecha la marca que tenemos a la que posteriormente le hicimos recuerden hay un poco pasadito hay así si tiene una servilleta a la mano pues mucho mejor para poder este una vez que hagamos las pruebas poder limpiar el el medidor ok bueno entonces ahorita ya hacemos esto para acá esto lo hacemos para acá y vamos a ocupar los polvos que es el tanto el de alto como el de bajo ok vamos a ingresar ahorita el del ph bajo ph 4.00 a 25 grados esto esto que quiere decir que quiere decir normalmente los medidores de ph muchos no lo manejan como atc que es una compensación de temperatura automatic temperatura compensation ok este muchos no lo traen está indicado que supuestamente son atc siendo que es mentira cuando ustedes quieran saber cuál es el atc ese metal plateado que ven ese que se ve aquí de este lado no este no este este es ese es otro este que está aquí es otro tiene que traer este material plateado ese sensor que se alcanza a ver a partir de él de la burbuja aquí de cristal al ladito trae este estos son los reales atc de compensación de temperatura por en dado caso de que no esté el agua no esté aclimatada a lo que nos está pidiendo para que se pueda hacer la medición exacta este automáticamente el sensor lo detecta y más o menos acomoda la temperatura a lo que nos va a dar el medidor el medidor ok por ejemplo atrás trae una tabla que dice temperaturas por ejemplo en el de ph bajo que sería en este en este bueno perdón en este que estoy usando y tanto en el ph alto que sería este en el de ph alto a una temperatura de 10 grados centígrados tendría que marcarnos una medición de 6.92 a una temperatura de 15 grados centígrados tendría que marcarnos a 6.90 a una temperatura de 20 grados centígrados tendría que marcarnos a 6.88 y así sucesivamente lo contrario sería con el ph bajo con el buffer bajo a 10 grados centígrados tendría que marcarnos 4 que sería esto igual a 25 grados centígrados aquí aquí lo marca 25 grados centígrados todavía entra en la escala de los 4 pasando de eso que tengamos una temperatura en el agua de 30 grados centígrados tendría que marcarnos 4.1 a una temperatura de 35 grados tendría que marcarnos 4.2 a una temperatura de 40 grados tendría que marcarnos 4.3 y así las que siguen que sería de 45 grados sería 4.04 y la de 50 grados que ya no sé yo creo sería como para para un cafecito sería a 4.6 grados esto es para otro tipo de medidores pero también trae la tabla esta no nos vamos a basar nos vamos a basar a lo que tenemos nosotros como el ph bajo como el ph alto ok entonces procedemos espero que haya quedado este pues explicado como como debe de ser para que para que se entienda y no este no haya tantas dudas y se usen las cosas como debe de ser es que he llegado a escuchar a bastante gente que dice no esos medidores este no sirven no funcionan este te funciona la primera vez y cuando se descalibra pues ya no tienes con que calibrar y bla 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 pues lamentablemente si a ellos les pasa les pasa porque no saben cómo se deben de hacer las cosas claro no todos lo sabemos todos lo aprendemos pero pues también hay que buscarle un poquito no nada más empezar a hablar por hablar que las cosas no sirven porque es la es la costumbre que tenemos los mexicanos verdad siempre hablar por demás o hablar de más de la de las cosas de la gente aquí ingresamos este el diurex como les dije lo vamos a ocupar para que para posteriormente cuando terminemos de hacer nuestra mezcla con este lo marcamos y vamos a guardar nuestro nuestro envase ya ya esté bien indicado de que es la mezcla díganme si ustedes no va a alcanzar esto para tantos para muchísimas mediciones y calibraciones que tengamos que hacerle a nuestro a nuestro medidor bueno ahora vamos a echar el del ph alto no hay que desperdiciar nada 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 porque todo viene marcado a conforme al líquido que se le pone bueno lo que les recomiendo en lo que en lo que se se afloja un poquito los granos empezamos a preparar nuestra nuestra nuestro sticker se podría decir si quieren conservar esto pues lo que podemos hacer es cortarle aquí o cortarle aquí así para que nos quede por ejemplo aquí pues ya la verdad ya le volvió un cachito pero en internet están las tablas están las tablas de temperaturas y este y si no pues allí aquí en el vídeo ya va a quedar en internet aquí en el vídeo cuando se vaya hablando de ello pues ahí le van poniendo pausa y poniéndolas en unos post-its apuntando todos deben de apuntarlo para que tengan siempre alguna necesidad de buscar pues ya saben dónde dónde encontrar agarran su libreta su diario donde hayan apuntado y le dan una repasadita nos quedamos que éste va a ser para éste este va a ser para éste y lo demás a la basura mientras nuestra solución se sigue este se sigue disolviendo para que pueda marcar lo más correcto que se pueda continuamos vamos a marcar esta solución una vez hecha la podemos este guardar en la nevera ahí en el refri lo pueden guardar este donde no llegue a congelarse nada más que se conserve dura muchísimo no tiene por qué éste echarse a perder mientras no hagan lo que la demás gente hace de meter su tester su medidor de ph aquí tenemos nuestra solución que nos va a durar muchísimo tiempo y seguimos marcando nuestro nuestro frasco con el líquido que tenemos y la solución indicada y y y y y y algo está pasando verdad algo está pasando aquí porque no se deja poner bien quitemos este quitemos este la ventaja que se puede despegar bien parece que así nos va a quedar mientras mientras en lo que estamos haciendo esto si ustedes se dan cuenta se está este disolviendo bien los granos de del buffer del de las mezclas que que pusimos y aquí estamos y ah 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 mejor yo sí la tengo ahorita se me ocurrió tengo una jeringa con la que aplicó este al acuario los fertilizantes voy a dar una enjogadita aguanten mi regreso rápido mientras vean cómo se disuelve bueno pues aquí continuamos continuamos con lo que tenemos que hacer ahora una vez que ya están disueltas corroboramos que esté perfectamente disuelta que no exista algún grano abajo y ya están vamos a no proceder a echar cada uno en un vaso recuerden este vaso va a ser para enjuagar nuestro medidor es la jeringa que les digo que utilizo ya una vez enjuagada ya le pasé agua destilada vamos a comenzar primero por el ph bajo calculando más o menos a ver parece que ahí es donde se nos alcanza y si no como la jeringa está muy limpia podemos volver a regresarlo pero mejor más vale que aquí sí que nos falta y no que nos sobre para evitar cualquier cualquier contaminación un cachito más yo creo con esto y es suficiente vamos y enjuagamos otra vez yo voy a usar este enjuagarla con la mezcla que tengo aquí y tal vuelvo a llenar la enjuago perfectamente ok déjenme tirar esto esta enjuagada la reciclamos para que se limpie bien ya tenemos nuestra mezcla bueno aquí el del ph bajo continuamos con el ph alto bueno aquí así y Gracias. Listo. Bueno. Pues aquí tenemos ya listas nuestras mezclas. Tapamos. Esta va a ser la única vez que lo vamos a ocupar. Hasta. Si se ocupa el medidor constantemente. Podemos hacer unas calibraciones cada 15 días. Pero es demasiado la verdad. Procedemos. A hacer la prueba. Permítanme tantito para. Poder tener de una vez lista. El agua para donde se va a enjuagar. Ya que usé. Aquí está. Disculpen. No quiero hacer el video muy largo. Pero a la vez tampoco es bueno hacerlos tan cortos. Porque hay veces que se pasa lo que. Algunas cosas. Y pues no es bueno. Bueno. Tenemos aquí en este lado. La mezcla con el pH. De 6.86. A 25 grados centígrados. Que debería ser la. Este. La temperatura. Donde nos tendría que dar esto. Pero recuerden que tenemos un medidor con ATC. Que nos automáticamente nos calibra. Y nos estabiliza la temperatura. A como. Lo detecta él. Aquí ya lo tenemos. Aquí ya lo tenemos sumergido. Al nivel. Y agarramos. Prendemos. Nos está dando una. Una escala de 6.45. 6.44. Y la que nosotros necesitamos es de. 6.86. En este momento lo que tenemos que hacer. En la parte trasera de nuestro. Medidor. Encontramos este potenciómetro. Y aquí es donde vamos a calibrar. Ok. Entonces. Entonces dejamos aquí sumergida. Buscamos el. El potenciómetro. Por la parte trasera. Una vez que lo encontramos. Giramos. En sentido de las agujas del reloj. Perdón. Era al revés. Como estoy viéndolo al revés. O sea de acá para allá. Giramos así. A lo que es al contrario. De las agujas del reloj. Y vamos a buscar la medición. De 6.86. Nos pasamos poquito. Le regresamos. 85 y 86. 6.86. Aquí ya dejamos calibrado. Nuestro medidor. En alta. O sea en PH alto. En 6.86. Sacamos. Apagamos. Sacudimos la mezcla. Enjuagamos. En la mezcla. En la mezcla. Y secamos nuestro. Con mucho cuidado. Estas piezas son muy delicadas. Entonces con mucho cuidado secamos. Ahora. Ya tenemos. Este. Ya no lo podemos usar. Lo guardamos. Este tampoco lo usamos. Ahora vamos a calibrar con. PH bajo. Una vez más. Introducimos. Encuentro. Encuentro. Esperamos que nos dé. La medición. Aquí nos está arrojando una medición de 4.5. A 4.5. 4.8. Perdón. A 4.7. Tenemos que dejarlo. A 4. Nuevamente buscamos el potenciómetro. Y disminuimos a 4.0. Y disminuimos a 4.0. Que es lo que buscamos. Para que nuestros. Nuestros este. Medidores queden. Calibrados a como son. Bueno aquí regresó. Porque se mueve un poquito también el agua. Le vamos a dar un pequeño ajuste. Queremos que sea. Lo más exacto que se pueda. Y va a ir al revés otra vez. Por estarlo viendo. Uno más. Uno más. Parece que ahí. Permítame. Es que como se mueve de aquí. Pero ahí está. Están en un rango. Aceptable. Uno luego están. De dejar las cosas. Las cosas deben de quedar. A como no les piden. Cierto. Están pidiendo a 4. Y vamos a dejarlo a 4. No, no tanto, no tanto. 4, 2. Permítanme. Dejenme acomodar otra vez. 4-1 todavía es aceptable porque hay este hay polvos que también bueno los buffers también venden en 4.1, depende el lote que haya salido a ver aquí si es por veamos aquí si está sumergido bien si, si está bien sumergido bueno aquí, ahí debe de ser está sumergido a ver, lo hacemos de esta forma y ahora seguro si nos queda red zoom permítanme deje que se acomode el zoom listo es muy poco lo que se tiene que ir girando son potenciómetros y estos potenciómetros con cualquier giro muy muy brusco que se le dé manda un valor muy elevado entonces tenemos que ir haciéndolo con calma recuerden más tranquilos los hagan sin que los molesten les va a quedar una medición muy 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 correcta y bien como debe de ser ahí vemos no varía va a variar al momento que yo lo saque del líquido ahora ya tenemos calibrado nuestro este medidor una vez más enjuagamos apagamos quien guste quien quien quiera adquirir un medidor de ph como este déjenme la pregunta en mensaje privado o en en los comentarios en los comentarios háganme déjenmelo saber para pasarles datos de quien y donde donde lo pueden conseguir la verdad pues son productos que valen la pena les comento que este si es un real ETC ATC perdón este con pantalla retroalimentada de retroiluminación ahora vamos a ver que tal nos da la medición en el acuario que les parece bueno amigos este pues aquí les presento mi selva un poquito descuidada me refiero descuidada que las plantas ya crecieron demasiado y pues miren es todo un caos aquí veamos metemos nuestro medidor déjenme no si si se ve que tiene prendida la luz metemos nuestro medidor al nivel que nos indica que ese sería el nivel correcto aquí aquí no más no más de aquí y encendemos un pequeño movimiento y aquí estamos viendo que tenga un ph de 8.66 la verdad está alto no 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 quisiera tenerlo así pero les digo que le ha descuidado un poquito pero esta fue la forma de calibrar nuestro medidor de ph sacamos un poco y limpiamos amigos pues esta sería la forma correcta de hacer nuestras mezclas preparar nuestros líquidos nuestras soluciones para poder calibrar nuestros medidores de ph como pueden ver cuánto nos gastamos no nos gastamos nada tenemos 250 mililitros casi por lo poco que le sacamos normalmente a mi me gusta calibrarlo una vez al mes porque pues no lo utilizo más que si acaso una vez a la semana cada que hago cambio de agua pues eso es todo comenten suscríbanse por favor y si a alguien le sirve el video o piensan que le puede ser útil por favor recomiendenlo ya saben una manita dedito arriba compartan denle like como le estoy diciendo y este ojalá les haya sido de utilidad o les sea de utilidad este pequeño tutorial o muy largo tutorial que se nos hizo pero era necesario hacerlo así suerte amigos bye bye y y Gracias.